Bueno, yo, si tú no aguantas presión, ¿pa' qué te metes pa'l fogón? Payasa básica, no llega guasón, otra cabeza pa' mi colección, yo Tengo este foco en piquete encima que me sube la adrenalina Todas le ladran a esta canina, pero la derrito como parafina, yo De espaldas tirándome, de frente siempre lambiéndome Zora traidora, si yo fuera droga, sé que tú estuvieras voliéndome No sale conmigo ni un domingo misa, yo, cuidado por donde pisa Vengan materiales, hay de sobra para esta negra de cobra No bebas de esa porquería que eso es sobra Mil camiones de letra, pila de palabrería Pa' llegarle al nivel mío, compres una librería Sigo y soy espesa como material de prensa Letras que tiñetan de mi efecto en tu cabeza Si quieres imitar, anda, dale, empieza Tengo más de 20 estilos porque tengo mi grandeza Que tú eres rubia, yo soy prieta Tú en tacón y yo en chancleta Pero comparando letras, yo soy la prospecta Y te hago triste a ti pa' mientras más lo intentes No vuelve y me tientas que me vuelvo una demente Y esto es rabia, cada maldad me ha hecho más sabia Ya yo doy cura de ti, por si no lo sabía Hago contigo lo que se me da la gana En este juego usted quien pierde y yo quien gana Sin Marta no hay party, te puyo como un Atari No pida Tani, soy la mejor, por favor Y eso lo sabe BriBari Te tengo en pará, que ni Scott te ampara Dime quién no para, te amo cara a cara Fronteo con talento, no hablo de Bugatti ni de vaina cara Muy bien, pero me disculpe hermosura Que chocaste con la ramba de Rambo Di que tú eres la más fresca, despegate mis tetas Maneta, soy la mente maestra Canta como blanca y yo rapeo como prieta Vamos a cambiar de piel, que tú no la representas Créeme que tú no la metes Y esto es pa' que me respete Móntate en este cohete pa' que sienta al lado de este No, que te voy llevar pa' mi área A ver si tú eres un ofertuario Por que es que no prenden Ni mirando prenden Vos, voy lo que hay stopped La que venga y se cruce Le apagamos las luces Opocalíptica Aqui no se hace mímica